¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Hizo la elección correcta! ¿El buceador es solo un niñito? Sí. No era falta... contratar a una niñera también. ¿Qué dijiste? ¡Lo dices como si tú te... te vieras más grande que yo! Al menos yo no pierdo los papeles por cien mil míseras monedas. ¿Quieres saber que sí puedes perder? Te llamas Rex, ¿verdad? Le ruego... que perdónenla... descortes de mi señora. ¡Dromaek! ¿Cuántas veces te he dicho que no hables por...? ¡Ya basta, Mia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!